Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría Dice que le entregué la registradora, saca los billetes Te robaste mi corazón, cuando me dejaste solo en aquella estación Y a mí me dolió un montón, ese hombre robó, no fue culpa de él Ese hombre robó, rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida Rata de dos patas, lo dio paquita, un animal rastrero